Hemos pedido el certificado y hay ganadores. Ante los reclamos de los beneficiarios de Urbi Propiedades, la asesora legal de la Municipalidad de Nuevo Chimbote, Zulmira Achero Yontop, aclaró que se les ha enviado un certificado donde se les reconoce como ganadores del concurso. Indicó que a los participantes se les ha entregado un certificado firmado por la Gerencia Municipal, la Subgerencia de Programas Sociales y por el Área de Lucha contra la Pobreza. Hemos reconocido la comisión de ganadores, es más, ya no se ha despedido el certificado ya de ganadores, entonces eso justamente se desaclaró lo beneficiario. Nosotros como municipalidad se dispuso ya su reconocimiento como tal y así está, creo que de ellos que no existe hasta la fecha ninguna resolución que desconozca esa comisión. Ellos tienen ya una certificación. Además, indicó que ya se envió al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social la relación de todos los postulantes que no contaban con su ficha del CISFO. Nosotros hemos continuado, hemos validado el concurso. Ahora, ¿cuándo lo van a construir? ¿Cuándo le van a otorgar? Pues eso ya escapa de lo que pueda ser la municipalidad. Por eso es que justamente está buscando la reunión. Pues aquí es buscar alianzas, es trabajar de manera coordinada con ellos, ¿no? Por eso es un indicado de que hay formas de hacer los reclamos a las peticiones. Finalmente, dijo desconocer el tiempo en que las viviendas serán entregadas debido a que en el acta del convenio no se estableció la fecha. Solo indicaba que sería el momento de concluir el proyecto inmobiliario. ¡Nosotros queremos la fecha! ¡Nosotros queremos la fecha! ¡Nosotros queremos la fecha! ¡Nosotros queremos la fecha!